Por la bendición de lograr sacar este proyecto, después de ahí a INAECO, a Daniel, a todos los que tienen que ver con las gestiones de que una asociación de desarrollo pueda lograr sacar un proyecto como este. En este caso fueron 28 millones y medio en lo que se llama mobiliario para salón y cocina comunal. Esto es una parte de lo que aquí hay y curiosamente ahora más bien, por motivos de espacio, tenemos que usar una bodega para lo que son sillas y mesas y otros artículos que ahí venían. Entonces podemos decir que ahora sí tenemos con qué hacer de frente a cualquier actividad acá o el mobiliario que nos ha llegado. Esto es una lucha siempre, estar todos los años intentando meter uno u otro proyecto en distintas instituciones. Y pues gracias a Dios que en este caso se nos aprobó este, que es un mobiliario demasiado bueno, la verdad que sí, es un mobiliario muy, muy bueno. Y que estamos muy contentos a nivel de junta directiva, agradecer a los compañeros que siempre están ahí para echarnos la mano con papeles y con vueltas que hay que hacer a decir si no puede uno va otro y ahí. Y logramos pues completar ya con éxito este año, proyectos que se había aprobado ya el verano pasado, ya lograr traer todo esto acá a la gente de Cocariante, que fue a las tiendas Bú, que en este caso fue la que pues ahí hicimos toda la compra. Y no, estamos muy contentos y seguir luchando por lo que es el desarrollo comunal, que al fin y al cabo eso es la labor que tiene que hacer pues una junta directiva dentro de una comunidad. De esta manera el presidente de la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo de Cajón, Luis Barbosa, dio a conocer la cantidad de mobiliario que lograron adquirir por medio de un proyecto financiado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. El proyecto se esperaba concretar en el 2022, sin embargo fue hasta ahora que se logró. La agrupación recibió 28 millones y medio de colones para mobiliario para el salón y la cocina comunal. Esto es lo que son sillas, 500 sillas tenemos por acá. Otra mesa de trabajo y aquí están lo que son las mesas. Tenemos 80 mesas por ahí. Vuelvo y repito, gracias a Dios primeramente y después a toda la gente que hace posible esto. Estamos muy agradecidos con la gente de Hinaeco que nos echó la mano en todo lo que se pudo. Cuesta mucho, sí, cuesta bastante. Fuimos como que de las únicas comunidades del cantón que pudieron sacar un proyecto. Pero bueno, yo le digo a la gente que está a la cabeza de una asociación de desarrollo y su junta directiva que no dejen de luchar porque de eso se trata esto. Aquí andamos de pasadita, pero lo importante es dejar una huella que beneficie al desarrollo comunal. En la agrupación esperan darle la mejor utilidad a todo este equipo.